Ok, hoy es 9 de abril del 2010, voy a hacer esta demostración rápida porque si no nos la vamos a poner montar. Este es el selector al que me refería, él está pasando pero a veces se pega, cambió, ahí no cambió, 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 ahí cambió, no cambió, cambió, etc, etc. Ese es el problema que tenía la máquina, por lo demás está funcionando perfecto. Bueno, seguimos avanzando, esta es la máquina completa y voy a cerrar esta porque si no, no podemos montarla en... Bye, bye, Mercado Libre.